Después de haberte dado Todo mi amor Después de haberme entregado Yo a ti ahora te vas Ahora te vas Dejándome en la más triste Soledad Me dejas en un gran vacío Por dentro estoy sintiendo frío En mi corazón El corazón Y un temor Por volverme a enamorar Y ahora tendré que luchar Con mi gran problema Porque amarte fue tan fácil Y ahí empezó mi problema Quisiera pedirte por última vez El recuerdo de este inmenso que en él Una palabra tuya que me muestre Tener el cariño que tengo que hablar Para olvidarte Para olvidarte Fue tan fácil amarte Y hoy tendré que olvidarte Para olvidarte Para olvidarte Fue tan fácil amarte Y hoy tendré que olvidarte Y hoy tendré que olvidarte Más en un gran vacío Por dentro estoy sintiendo frío El corazón El corazón Y un temor Por volverme a enamorar Y ahora tendré que luchar con mi gran problema Porque amarte fue tan fácil y ahí empezó mi problema Quisiera pedirte por última vez En recuerdo de este inmenso querer Una palabra tuya que demuestre que hay Y no tiene que dejar Para olvidarte Para olvidarte Fue tan fácil amarte Y hoy tendré que olvidarte Para olvidarte Para olvidarte Fue tan fácil amarte Y hoy tendré que olvidarte Para olvidarte Para olvidarte Y hoy tendré que olvidarte